En atención a la orden de aprehensión del juez 3 de distrito en Veracruz, agentes de investigación criminal detuvieron un hombre probable responsable de defraudación fiscal por casi 30 millones de pesos, informó la Procuraduría General de la República, PGR, de acuerdo con la causa penal. Esta persona omitió el pago del impuesto al valor agregado, IVA, entre abril y junio, así como de octubre a diciembre de 2010 causando un perjuicio al fisco federal por 29.183.206 pesos. Además, omitió presentar por más de 12 meses la declaración anual del impuesto sobre la renta, ISR, y el impuesto empresarial de 2010, informó la dependencia en un comunicado. SAT denuncia que empresas falsas duplican datos de trabajadores para evadir impuestos Los agentes de la Policía Federal Ministerial realizaron trabajo de investigación y ubicaron al individuo en la colonia Miguel Alemán, en el municipio de Veracruz. La persona fue informada sobre la orden de aprehensión librada en su contra y lo internaron en el Centro de Readaptación Social Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, a disposición del juez de la causa, donde se seguirá su proceso por los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada. S.N.T.N.C.A.N.A. dos hombres por transportar migrantes en Tabasco, un juez penal federal con sede en Villahermosa, Tabasco, sentenció a cuatro años de prisión a Roberto H. y Jesús Q. por transportar a 89 personas indocumentadas, entre las que se encontraban menores de edad. La Procuraduría General de la República, PGR, informó que estos sujetos fueron detenidos en la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos cuando llevaban a los migrantes a bordo de un camión. Entre las personas rescatadas se encontraban 16 mujeres, 42 hombres, 8 niñas y 23 niños de nacionalidad ecuatoriana, hondureña, guatemalteca y salvadoreña que eran transportados en el interior de la caja de un vehículo. S.N.T. busca simplificar el proceso de pago de impuestos en consecuencia, ambos incurrieron en el delito previsto en la Ley de Migración, artículo 159, fracción 3, con la agravante de que entre los indocumentados había menores de edad. S.N.T. De acuerdo con las investigaciones, por esta razón el impartidor de justicia también le impuso a Roberto H. y Jesús Q. una multa de 403.000 pesos precisó la PGR en un comunicado. S.N.T. La sentencia se dieron como resultado de las pruebas aportadas por el agente del Ministerio Público de la Federación, las cuales fueron analizadas y avaladas por el juez de la causa. Con información de Notimex JLR